Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Nueva Cuenta. Vamos a hablar sobre la logística de salida, que es lo que implica todo este proceso dentro de una organización. Debemos de entender que la logística de salida es el proceso de almacenamiento, transporte y distribución de productos desde nuestra organización hacia los clientes. Para que esta logística de salida pueda ocurrir, debemos tener en cuenta algunos aspectos como lo es una orden de venta, empaque dentro del almacén y distribución, la palabra distribución. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar los productos, como te lo mencioné, de nuestras instalaciones a la puerta del cliente, a través de canales de distribución adecuados. También para que la logística de salida cede como tal, debemos tener buenos sistemas de inventarios. Vamos a explicar un poquito más a detalle lo que es el proceso de salida o la logística de salida. Una empresa, para que una empresa pueda realizar la logística de salida, deben pasar por varias etapas. Una de ellas es que se reciba un pedido del cliente. El pedido del cliente o una orden de compra nos indica qué productos son los que el cliente está requiriendo. Así que cuando esta orden de compra llega a nuestras instalaciones, debemos de verificar la disponibilidad del inventario que se está solicitando. Por ello es que hay que hacer una revisión. Tenemos que hacer una revisión. Esta revisión implica validar que lo que está pidiendo el cliente lo tenemos dentro de nuestras instalaciones. Porque suele ocurrir que el sistema nos dice si lo tienes disponible, pero físicamente no realizamos un movimiento, pasó algo que no actualizó el sistema en temas de inventario. ¿Verdad? Entonces por ello es importante realizar esta revisión. Posteriormente debemos de realizar el picking de los productos que el cliente ha solicitado. Así que cuando esto sea hecho, este pedido ya consolidado, que ya se ha realizado el correcto picking, se manda a un área adecuada. ¿Verdad? Para que sea realizado la preparación como tal, para poder ser enviado con el cliente. Esto quiere decir, se realiza un proceso de empaquetado, lo tienen que meter en alguna caja, se tiene que entarimar, etc. ¿Verdad? Son todos esos procesos que ocurren también dentro de la revisión y el picking. La facturación. Bueno, cuando el pedido ya está listo, en muchas ocasiones antes de ser enviado, tiene que ser facturado. ¿Verdad? Porque por medio de la facturación se va a cobrar este inventario al cliente en determinado tiempo. ¿Verdad? Hay algunos proveedores que les dan margen a sus clientes de pagar dentro de 30 días, dentro de 15 días. Hay diversos tipos de periodos de facturación. Así que dependiendo de la organización, es el tipo de facturación que se va a elegir. ¿Verdad? El envío al cliente es la parte que, aunque parece más sencilla de todo el proceso, es la que nos da reconocimiento ante el cliente. ¿Qué tan rápido llego? ¿Es el producto adecuado? ¿Llegaron en las condiciones indicadas? ¿O las condiciones deseadas? Entonces, todo este aspecto del envío al cliente también debe ser coordinado por la empresa, a través de canales de distribución. ¿Qué significa un canal de distribución? Bueno, en ocasiones, las compañías no trabajan directamente o no le venden directamente a los consumidores. Muchas empresas van a utilizar los canales de distribución. Y estas son empresas o personas que van a entregar un producto al usuario final. Yo, compañía N, le vendo a distribuidor Rancho Viejo. Y ya ella se encarga de distribuir todo mi producto de acuerdo a sus puntos de venta. ¿Verdad? Él ya realiza lo que es la distribución. Él determina dónde se va a colocar cada uno de mis productos para que sean vendidos de la manera más rápida. Así que, eso es lo que es un canal de distribución. Los sistemas de inventario también son importantes para este proceso. Porque, como te lo mencionaba, en la parte de revisión y picking, debemos de tener sistemas adecuados de inventario para que toda la logística de salida funcione. Es una de las piedras angulares de este proceso. Porque, si yo, en mi sistema, afirmo tener inventario y el cliente, al solicitar su pedido, dice, tú me dijiste que tenías. Y yo le digo, sí, el sistema me decía que tenía, pero físicamente no está. Entonces, nosotros ya generamos un descontento y desconfianza hacia el cliente. Por eso es importante que tengamos un buen sistema de inventarios. También es importante que determinemos la cantidad de inventario de la cual tenemos que disponer. ¿Verdad? Porque, como hemos visto en videos de cadena de suministro, si tenemos demasiado inventario, corremos el riesgo de que ese inventario se eche a perder, se vuelva obsoleto, se lo puedan robar, etc. ¿Verdad? Y si tenemos muy poco inventario, corremos el riesgo también de que los clientes ya no se vengan con nosotros. O sea, no vengan a comprar porque dicen, bueno, nunca tienen lo que yo le pido. Entonces, por ello es importante encontrar ese punto de equilibrio. Es muy importante que lo veamos con importancia necesaria. ¿Por qué? Porque si no tenemos estos factores, pues es obvio que vamos a ir perdiendo clientes con el paso del tiempo. Y eso va a hacer que nuestra logística de salida no sea la correcta. La optimización de la entrega también es un componente importante de la logística de salida. ¿Verdad? ¿Cómo le voy a dar seguimiento al pedido del cliente? ¿Cómo voy a determinar cuál es el tiempo óptimo? Bueno, esas son preguntas que debemos analizar cuando revisamos la optimización de la entrega. ¿Qué tipo de proveedor de transporte vamos a utilizar? Si es importante que pongamos o le demos seguimiento a la instalación de un sistema de escaneo por medio de código de barras para todos los productos, cada uno de nosotros debe elegir la opción de envío que sea rentable también. Tierra, mar o aire. Dependiendo del cliente, ¿verdad? Así que por ello es importante que tengamos en cuenta la optimización de la entrega. Los sistemas de distribución también van a ser importantes dentro de la logística de salida. Pero es similar a los canales o va relacionado con los canales de distribución. Muy bien, pues esto es algo de lo que queríamos platicar a grandes rasgos sobre logística de salida. Esperamos que hayas entendido un poco este tema. Vamos a tratar de hacer otro, pero ya más desarrollado para que puedas comprender a detalle cada uno de los aspectos de la logística de salida, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un video con cada uno de estos puntos para que tú puedas entenderlo más a profundidad. Muy bien, este sería el tema del día de hoy. Recuerda suscribirte y comentar.